NACIONAL PRESENTA NUESTRAS FRONTERAS En el límite con Bolivia, en la provincia y departamento de Puno, se ubica el distrito fronterizo Ácora. Ácora está dividido en cinco zonas donde habitan más de 29.000 hermanos a orillas del lago Titicaca. Lo que tenemos son zona lago, zona centro, zona alta, zona cordillera y zona urbana, a 3.867 metros sobre el nivel del mar. En Ácora celebran a la Virgen de Natividad, participan en la fiesta de la Virgen de la Candelaria y mantienen viva la lengua originaria aymara, una cultura llena de costumbres y tradiciones como la fiambrada. Nosotros extendemos yigias en el piso y todas las hermanas ponen los fiambres y un solo compartimos. Tenemos danzas carnavalescas, las danzas están interpretadas como se hace la chacra, las cosechas. La actividad económica de los acoreños radica en la ganadería, la artesanía y la agricultura, con la que abastecen al mercado local, regional y nacional, donde destacan la producción de papas, habas, oca y actualmente la fresa. Hemos logrado producir la fresa en la altura, es una fresa orgánica, también producimos queso, el queso de Ácora tiene el mayor valor en el mercado. En la gastronomía coreña se disfruta del chauyatimpo, un caldo a base de trucha fresca criado a orillas del lago Titicaca, y el pesque, una deliciosa mazamorra de quinoa. Ambos se degustan en medio de imponentes atractivos turísticos. En la zona cordillera tenemos Pumala, Incanatave, que como lugar enco, se encuentra en el centro poblado de Copamaya, y también tenemos las hermosas chulpas en la comunidad de Moyoco. Acorá nos invita a disfrutar de su gastronomía, sus paisajes y su cultura. Gracias, hermanos y hermanas, este país Pacha, el país Perú. Nuestras fronteras Nacional